Dice, una empresa, tras realizar el balance anual y observar que ha obtenido importantes beneficios, decide oseguir a los 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. Muy bien, este regalo le ha supuesto a la empresa un coste total de 22.040 euros, ya que se gastan en total 22.040 euros. Dice, la empresa ha elegido un modelo valor de 835 euros para los jefes de equipo y un modelo con un coste de 640 para los operarios. Y te preguntan, ¿cuántos jefes de equipo hay en la empresa? ¿Cuántos jefes y cuántos operarios hay? Y te dicen que hay 32 empleados. Dicen que compro dos ordenadores, dos tipos de ordenadores, para los jefes le cuesta 635 y para los operarios le cuesta 640. Entonces, esto se puede hacer de un manera, ¿vale? Se puede hacer con una ecuación o con un sistema. Primero lo vamos a hacer con una ecuación. Con una ecuación de primer grado nada más, yo puedo decir que si hay 32 empleados y yo digo que hay x, f, el resto tienen que ser operarios. ¿Y el resto cuánto es? Pues 32 menos x, ¿no? Muy bien, porque la gente dice que hay menos 32, en general. El día que tú quieras ponerte, tengas constancia, a lo mejor consigues algo. Entonces, yo sé que me gasto en los ordenadores de los jefes 635 euros por el número de jefes que hay. ¿Vale? Y me gasto 640 euros por cada uno de los operarios que hay. Y todo el dinero que me gasto me lo dan, que son 22.040 euros. ¿Vale? En forma de sistema también lo podría hacer y al final me quedaría esto. En forma de sistema sería, si llamo x a los jefes y a los operarios, eso me va a dar 32. Y si calculo el dinero que me gasto, me gasto 835 x en los jefes y 640 en los operarios. En cada uno de los operarios. Y eso da 22.040. Entonces se lo puede plantear de cualquiera de las dos maneras. Por ejemplo, en internet, pues lo hacen con la x nada más. Pero si despejas la e y de aquí, te queda 32 menos x que es lo que está aquí. Ah, es lo mismo. Estrés. Mente fría. Mente fría. Cuanto peor te la coces, más tranquilo tienes que estar. Más tranquilo. Hay una película que se llama, ¿cómo era? No me acuerdo de eso. Se le dieron moscas y todo, pero no me acuerdo. Que tienen que hacer una obra de teatro. Y se ve la preparación de la obra de teatro, la hora antes. Y todo el mundo súper nervioso. Y el director de escena. Ay, que no encuentro no sé qué. Los actores. Ay, que hemos perdido no sé cuánto. Y el director de la obra, por ahí dando vueltas, la tranquilación. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vale, vale. Y al final se le labra muy bien. Todo el mundo se pone nervioso. Entonces, el director que se supone que tiene que estar más nervioso, está o más tranquilo. Tranquilizado la gente. Cuanto peor esté la cosa, más tranquilo es que está. O cuando uno cree que está peor. Pero al final son creentes. Poniendo te nervioso no vas a arreglar. Entonces, aquí es 8. Y entonces, abrí la osojefe. Y 24. Fácil, ¿eh? Sí. A mí esto me tranquiliza.